En Bayamo volvieron a alzarse las banderas por el padre de la patria, el céspedes de todos los cubanos, el hombre que legó a la posteridad un sueño independentista de progreso social. Hoy, al cumplirse 149 años de su muerte, los vallameses, en representación de todos los cubanos, rindieron tributo al prócer justo en la primera plaza libre de Cuba, el sitio que le vio agigantarse como uno de los más preclaros hijos de la nación. Hacer una interpretación del impacto de su vida es, cuando más, un desafío, pues con su mano firme y pensamiento claro, definió el rumbo que habría que tomar en la lucha por la independencia. Él, junto a otros venerables hombres y mujeres de la revolución, fueron los que nutrieron los ideales y la decisión primera, el arrojo certero para alzar un vuelo, un vuelo alto revolucionario, para soñar con una república con todos y para el bien de todos. Tras el acto, se abrieron las puertas del Museo Casa Natal para iniciar allí una ceremonia que a partir de hoy se realizará en este sitio cada 18 de abril, 10 de octubre y 27 de febrero, fechas trascendentales que marcan natalicio y muerte del patriota e inicio de la aclarinada libertaria en la Mayor de las Antillas. El homenaje destacó nuevamente la impronta del padre fundador, del caballero de pensamiento, acción y estatura ética sin par, del patriota que en sus últimos días vivió penurias, alfabetizó campesinos y mantuvo firmes anhelos de independencia. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.